El Cácero de la Cácero no, estaría buenísimo pero esto realmente es un gracias que hizo Fede por su música hace, no nos conocíamos y lo que yo hice con las fotos es un gracias a los que pusieron el cuerpo a la recuperación y a la defensa de Nuestra Isla Malvinas y me gusta no puedo levantar la mirada porque realmente estoy muy emocionado y necesito que vean esto y que se entienda ese gracias nada más no 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 Federico, contame de qué se trata la muestra que es La Bandera en su Lugar. Bueno, La Bandera en su Lugar es un homenaje a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas del 82 y consiste en una muestra de fotos en blanco y negro tomadas en una película especial y música en tiempos de rock, más bien, con todas las letras como eje central del tema Malvinas. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra de fotos en este lugar? La muestra va a ser, hoy es la presentación con veteranos y toda la reunión de toda la familia malvinera y después van a quedar toda esta semana las fotos exhibidas en el lugar. Bueno, contame de qué se trata esta muestra de fotos sobre Malvinas. Es, en realidad, un homenaje más que una muestra, es un homenaje a nuestros veteranos. Son ilustraciones de poesías escritas sobre Malvinas, hechas canciones. Sí hay canciones escritas sobre Malvinas y yo lo que hice fue ilustrarlas. Sol de la tardecer A las de Dios voy con él Y no hay quien pueda No hay quien pueda con este amor Con este amor La verdad que es complejo Hablar en estas circunstancias Pero yo quiero decir tres o cuatro cosas Voy a ver si les sale Que no es fácil Esta muestra está organizada Por acá un poco chicos Los conocen y los han visto En las presentaciones Es una muestra absolutamente espontánea De una expresión De lo que personas Sienten sobre el tema Malvinas Los veteranos a veces decimos Que hay una generación Malvinas Que son los 30-40 Los under-40 Que son esos chicos Que se crearon Que nacieron y se crearon A caballo de la guerra Y de la posguerra De la posguerra inmediata Que son esos chicos Que se crearon Con la ansiedad y la angustia De las islas que habíamos vuelto a perder Y que además se crearon Con la angustia Del discurso oficial sobre la guerra Ese discurso oficial Que decía Que habíamos invadido La sigla Que habíamos roto Una paz bucólica De habitantes británicos De 150 años En la sigla Que además habíamos perdido Que éramos una mezcla De idiotas e ineptos Y que del otro lado Las Malvinas eran en la Argentina Por lo cual era una Fue como la gestión De un discurso Absolutamente esquizofrénico Son nuestras Pero los que la defendieron Son taradas Y ellos 30 años después Generan esto Y se expresan De esta forma Que después La vamos a analizar Un poco más Y para mí Como veterano de guerra Significa muchas cosas Ellos después de 32 años A mí como veterano de guerra Me vuelven a refrescar El sentido De las cosas que yo hice El sentido De los combates Que peleé El sentido De los muertos Que enterré El sentido De la madre De la viuda De los huérfanos Que no supimos consolar Cuando volvimos a la guerra El sentido De las madres De las viudas Y de los huérfanos Que generamos También del otro bando Y eso es una forma De resignificarnos A nosotros mismos Porque ellos Lo que nos están mostrando Los veteranos de guerra Es que tenemos un lugar En la historia épica De la Argentina La historia que nos robaron Cuando nos dijeron Que las Islas Malvinas Eran el carro homoférico De la Nación Argentina La historia que nos robaron Durante 30 años Ellos Nos vuelven a colocar En la historia Y nos hacen sentir A nosotros los veteranos Que formamos parte De la historia épica De la Argentina Que algún día Nos va a estudiar Con errores Con defectos Con limitaciones Con un montón de cosas Esta muestra Tiene una música Que la acompaña Que tiene la La tensión Del drama Que describe Que es la guerra Y que en las letras Que canta magistralmente Acá este capo En las letras Tiene el eco De los lugares Donde combatimos Y tiene el eco De los muertos Que enterramos Doble significación La estética De esta muestra A mi Cuando lo conocí a Diego Me impactó Terribamente La estética visual De la foto De Diego Porque tiene La Esa tensión Dinámica De la bonalidad Del blanco Y el negro Que para mi Es la historia De Malvinas Malvinas para mi Es blanco y negro Malvinas para mi Es vida o muerte Malvinas para mi Es razón o muerte Malvinas para mi Es derecho O fuerza Malvinas para mi Significa un montón De agonalidades Que me impactan Tanto en la fotografía Porque la siento Desde el fondo De mi ser Los estados Suelen perder Batallas Como antes Jurídicos formales Pero las naciones Ganan los conflictos A través del tiempo Cuando suelen sostener Las causas Que le dieron sentido Y ellos A través de esta muestra Absolutamente espontánea Vital Viva Sana Son la muestra Que la llama Sigue viva Y son los que van a sostener A lo largo del tiempo La justicia de la causa Por la cual nosotros Competimos Y las naciones A lo largo del tiempo Resuelven sus conflictos Por la guerra O por la paz Por la diplomacia O por la fuerza Pero los resuelven Y ellos Culturalmente Son los que Van a ayudar A sostener esa llama Malvinas es blanco y negro Pero de la mano De ellos Y a través del trabajo De ellos Algún día serán Celeste y blanca Muchas gracias Aplausos Aplausos Como si fuera un libro el cielo se cerró Y me olvidé la turba en tus páginas de amor Con enocencia suspendida en un rincón El frío cero no apagó mi corazón Fue por amor que en mi juventud salgué lo mejor Fue por amor que en tus ojos vi la lluvia de Dios Fue por amor por esa libertad que el mundo no entendió Fue por amor Fue por amor Sé que mi nombre nunca, nunca olvidé Hubo quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias Pero la masa fue todo corazón, fue todo sacrificio Entonces sería muy triste que nuestros hijos, nuestros nietos Se queden con la idea de esa basura Para nosotros existe la gloria Existen soldados como Poltronieri Como Víctor Cañoli Como, de más está decirle, el soldado Tríez Que arriesga su vida con Cerrizuela para rescatarme del campo de combate A pesar de que uno le dijera que no A ese nivel llegaban nuestros soldados Y se quedaba con el gato a Carvallo corriendo en el campo Que estaba siendo bombardeado A ver si conseguía ayuda para su compañero herido Bueno, eso fue Malvinas Así que muchachos, ustedes lo han representado de una manera espectacular Estoy conmovido realmente, muy agradecido Enormemente agradecido Y a ustedes por la presencia Ustedes son los que nos ayudan Los chicos, los jóvenes Cuando en algún momento cansa Esto de ir y venir Y no parar con el tema Malvinas Bueno, cuando pensamos en ustedes Decimos, no podemos parar Cuando pensamos en Nélida En Delmira Y en las 647 mamás que nos estoy nombrando No podemos seguir con esto Así que muchas gracias por acompañarnos Que Dios los bendiga mucho Bueno, como último le llega el soldado siempre Bueno, me parece así Orden jerárquico La verdad que cuando Tanto el Coya Como Fede, como Leal Y tantos otros Que están detrás de todo esto Ellos parecen las caras visibles Pero hay todo un equipo Y nos invitaron a poder decir En unas palabras Uno por ahí viene Con un speech preparado Y dice, bueno Más o menos Pero después de esta presentación Después de estas palabras De Juanjo De Manu La voz en vivo De Leandro Que nunca lo puede escuchar en vivo Y dije, chao Se te aflojan las lágrimas Y se te aflojan de verdad Y ver La variedad de gente que hay La variedad Porque estamos hablando Que hay jóvenes Hay chicos Hay madres de caídos Hay gente de Del gobierno Que vos decís Están trabajando por la causa Sí, están trabajando por la causa Y fundamentalmente Hay un margen De jóvenes De entre los 20 Y 40 años Que es donde uno No pudo llegar ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos Sembrando las escuelas Hoy tenemos la posibilidad De ir a las escuelas Y dejar la semillita Donde el docente Si Dios quiere Y le ayuda un poco La sigue regando Y nosotros Dentro de 15 o 20 años Veamos un fruto Resplandeciente Que va a ser una patria nueva Pero hay un grupo De jóvenes De estos jóvenes Que no tuvieron Un proceso de malvinización Como lo estamos teniendo ahora Y vinieron toda la desmalvinización Y nos demostraron Que con su Intención Con su predisposición Con calidad La forma en que presentaron Todo este trabajo En las redes sociales En las papeles En las fotos Yo vi las fotos del Coya Las vas viendo una por una Y decís ¿Dónde es esto? Tiene una forma de ver Malvinas Que nosotros como combatientes No la pudimos ver Él la ve Y la transmite Y se la mostramos al pueblo Y el pueblo conoce Malvinas Desde otra parte Fede Con Lea Cantando temas De rock Malvinas Dentro del rock Imposible de aceptar O de creer Pero está Y es una franja de jóvenes Que hoy Están muy carentes De Malvinas Y ustedes lo están logrando Entonces uno Que ya nos van quedando Pocos cartuchos en el camino Decís Bueno No es que tenemos que esperar Veinte años Para que Malvinas vuelva a ser No Las generaciones siguen Encontrarme con Suárez Un amigo de Facebook Y me presenta su familia Y un fanático Que vos decís No fanático de esos fanatismos Un respetuoso Un patriota Y tantos otros No quiero dejar pasar ninguno Vos decís Bueno Malvinas es una causa nacional Sí Uno a los argentinos Sí Por eso les da miedo A cada uno de los que nos gobiernan Que nos unamos Por eso les da miedo esto Por eso no vienen a sacar fotos Porque esto está rebalsando Sí está rebalsando Porque estos chicos lo hicieron Y nosotros nos sentimos felices Respetados Por una causa Donde hay muertos Tenemos 649 héroes en la guerra Tenemos cerca de 2000 Héroes en la posguerra Y muchos compañeros Que hoy no pueden hablar Y para ellos tenemos que estar nosotros Siempre firmes Y ustedes son nuestros hosteles Chicos Realmente de corazón Un aplauso especial para ellos Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!